Esta chalunillo, chasqui, paquiao, chava Cuando supe toda la verdad, señora Y era tarde para el charanra Señora, y era pared desde su vida y en mi sombra Cuando supe que existía usted, señora Que a mi mundo era solo él, señora Que a llevaba dentro de mi ser su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Como la paloma que era libre Yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Gracias Cuando supe toda la verdad, señora Y era tarde para el charanra Señora, yo era parte de su vida y en mi sombra Cuando supe que existía usted, señora Que a mi mundo era solo él, señora Que a llevaba dentro de mi ser su aroma Él me dijo que era libre Como el vagabundo que era libre Como el vagabundo que era libre Como la caseta que era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora 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 Y a continuación rápidamente Los vamos con chalinillos